amigos nostálgicos del canal por fin llegamos a la quinta entrega y último vídeo de esta serie de cinco vídeos que a propósito te invito a ver los anteriores si aún no los has visto porque así entenderás cómo llegamos hasta aquí hasta este vídeo donde revisaremos con los vídeos demo todos los celulares sony erickson wallman que salieron en el año 2010 y 2011 cuando finalizó esta serie de celulares advertencia el siguiente vídeo tiene alto contenido nostálgico se recomienda suscripción al canal y prepárate para recordar pues bien amigos en el 2010 la serie continuó con esta belleza pequeña que vemos aquí el año 2010 continúa con el que sería el celular de la serie W número 35 el slider Spiro un pequeño con pantalla de 240 320 píxeles de 2.2 pulgadas una cámara de 2 megapíxeles y entrada de auriculares 3.5 abandonando por fin el conflictivo puerto de la marca además de memoria micro sd en vez de las propias a pesar de no tener w en el nombre traían el logo de wallman 36 con el mismo diseño que el anterior pero con más tamaño también tenemos el silo cambiaron algunos detalles del teclado una pantalla de 2.6 pulgadas de 240 por 320 píxeles y una cámara de 3 megapíxeles que además como un gran añadido podía soportar el formato flag para música de alta calidad un periódica un millón un encuentro un encuentro y un encuentro un encuentro un encuentro Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. Ya puedes continuar viendo el video. Número 38 En 2011 regresamos a la W, esta vez con el E16i o W8 o hasta lo llamaban Shakira Wallman. Que en realidad es el mismo Xperia X8 en absolutamente todo, solo agregaron el logo de Wallman. Por eso el video que ves es del X8, ya que no hay del W8. Tenía una pantalla táctil de 3 pulgadas con una resolución de 320 x 480 píxeles y una cámara de 3 megapíxeles. Capaz de grabar video hasta 480 píxeles. Y si amigos, este fue el primer Android de la serie con la versión 2.1. Además traía Wi-Fi, puerto de auricular 3.5 y ranura para micro SD. ¡Suscríbete al canal! 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 40 De ese mismo 2011, tenemos el Mix Wallman, también conocido como WT13i. Tampoco le hallé video demo. Tenía una pantalla táctil capacitiva de 3 pulgadas y 400 x 240 píxeles de resolución. Cámara de 3.2 megapíxeles y Wi-Fi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 41 y fue al final del año 2011 cuando llega el último de la serie, el Lite Kong Wallman, también conocido como WT19. Este era muy parecido al WT18 que salió en China, pero mejorado. Traía Android 2.3, actualizable hasta la versión 4.0. Una pantalla táctil capacitiva de 3.2 megapíxeles y una resolución de la misma de 320 x 240 píxeles. Su cámara era de 5 megapíxeles. Además, era capaz de grabar video HD 720p. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bien amigos, como todo en esta vida, todo acaba. Hemos llegado al final de esta serie de celulares, así también como finalizó en el 2011 esta serie W, cuando la alianza entre Sony, Ericsson se desvaneció. Así que con funciones y diseños increíbles para esas fechas, Sony Ericsson realmente se metió en el corazón de muchas personas. Espero que dejes en los comentarios tu opinión acerca de este video o de algunos de los celulares que viste en toda esta serie. Si aún no la ves o no ves los anteriores videos, te invito a hacerlo y a suscribirte al canal para que sigamos recordando. Aquí en RetroCelulares, yo me retiro, no sin antes dejarte con este video de aquí y con este otro video de acá. ¡Chau, chau!